Vienes a sembrar Pero todo era tristeza y bien la pobreza fue que cambié Me convertí en trabajante, primero ayudante, el hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Muchos no ven trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por lugares También aguaprieta Esa cárcel de Durango hace algo más daño Fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme de mis compañeros Me gusta tener amigos que se han decidido y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente que toque mi hueco para estar alegre Cantando allá me despido del rancho querido que me vio nacer Este rancho de la palma tengo tantas ganas de volver a ver ¡Vamos, vamos! A ver, a ver los corridos para ustedes, muchas gracias Vámonos, pues vamos a tocarles su música... Muy bien.